Servicio informativo de Minuto G, auspiciado por Autoservicio Ismael, el mejor precio y calidad en frutas y verduras. Cevijé y Apsa participaron del ciclo de charlas del COU sobre obras esenciales para la ciudad. El Consejo Asesor Urbanístico, que estudia la futura norma que regulará el crecimiento de la ciudad, comenzó con un ciclo de charlas sobre obras fundamentales para el partido de Villa Gesell. La red local y su estado fue la primera, en tanto que la obra energética estuvo en debate en el último encuentro. El HCD analiza la rendición de cuentas 2019 y el lunes los ediles tomarán vista de la documentación complementaria solicitada. El expediente enviado por el Ejecutivo está en tratamiento en la comisión que se reunirá nuevamente el próximo martes. La justicia determinó que la liberación de los Ragbears es inadmisible. El abogado de los Ragbears detenidos por el asesinato de Fernando Baez Sosa había presentado un aviascorpus para que el grupo salga en libertad. Incendio en un patrullero en pleno centro. Fue esta mañana en la zona de Avenida 3 entre Paseo 102 y 104. Bomberos voluntarios acudieron a la emergencia que se trató de un desperfecto en el vehículo policial. El clima para mañana en Villa Gesell anuncia una jornada con cielo algo nublado, mínima de 0 grados, máxima de 12 grados. Este fue el servicio informativo de Minuto G, auspiciado por Autoservicio Ismael. ¡Suscríbete al canal!